Música Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos desecharon de forma unánime el proyecto 20.888, Ley de Unión Civil para Parejas del Mismo Sexo. Según explicó el presidente del grupo legislativo, Enrique Sánchez, la iniciativa en lugar de beneficiar creaba diferencias. Es un proyecto de ley que no se apegaba a la resolución de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proyecto de ley que creaba categorías diferenciadas de personas, de parejas y por tanto era discriminatorio e inconstitucional. Señaló el legislador que todas las audiencias y consultas apuntaron al rechazo del proyecto y ahora esperarán a que se deroguen los artículos discriminatorios en mayo próximo. Lo que la Sala había señalado es que hay otras leyes que tienen artículos que están concebidos bajo la lógica de parejas heterosexuales, en otras leyes, no justamente en el código de familia. Entonces esos artículos nosotros tenemos opciones, o modificarlos antes de mayo o simplemente quedarán derogados automáticamente en la práctica. Algunos van a requerir interpretación, por ejemplo, el orden de los apellidos de los hijos. Si nosotros no los reformamos antes de mayo, lo que tiene que ocurrir es que el Tribunal Supremo de Elecciones haga una resolución que resuelva justamente cómo se van a distribuir los apellidos. Y así en algunas leyes que no tienen una afectación, digamos, directa en la implementación del matrimonio, sino en la práctica. Por ejemplo, hay una en la ley del sistema financiero para la vivienda que establece que cuando una pareja no es casada y tiene un bono de vivienda, la casa se pone a nombre de la mujer como una forma de proteger a los hijos. Por lo pronto, los legisladores no conocerán ningún expediente relacionado al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta tanto, no se dé la derogatoria y luego resolverán. ¡Gracias!